Muy buenas tardes, queridas mujeres. ¿Están listas para esta cita de amor con Dios? ¿Están cómodas? ¿Están dispuestas? Bueno, no cabe la menor duda que cuando disponemos nuestro corazón, Dios se encarga de orar sobrenatural. Entonces, para que esto sea una realidad, ¿qué tal si oramos? Bendito Dios, te damos muchísimas gracias en este día, por este momento, porque nos permites estar como un solo hombre conectados a ti, bendito Dios, entendiendo tu palabra, tus propósitos, entendiendo que tú siempre buscas lo mejor para nosotras. ¿Cómo no agradecerte si eres tú el que nos sostienes cada día de nuestra vida, hablando, motivándonos, ministrando, motivándonos a que empecemos de nuevo, a que corrijamos lo deficiente? Papito Dios, cuánta necesidad tenemos hoy de ti. Hoy te damos la libertad, Espíritu Santo, para que ministre lo más profundo de nuestro corazón, para que seas tú el que hables allá a las entrepieles de nuestra alma. Muchas gracias, Señor, y delante de ti nos queremos quedar en acción de gracias. Amén y amén. Queridas mujeres, que el estar en casa no impida que nosotras disfrutemos de una reunión como si estuviéramos en el distrito de manera presencial. Por eso pongámonos en pie y alabemos juntas a nuestro buen Dios. Un abrazo gigante para todas las personas que nos acompañan en esta reunión. Vamos a disponer nuestro corazón para que Dios ministre y actúe en nuestras vidas en este tiempo. Yo les invito a que cierren sus ojos. La palabra de Dios dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Y cerrando nuestros ojos, dígale hoy a Dios, Señor, hoy nos acercamos a tus moradas. Hoy nos acercamos a lo más íntimo de tu presencia. Cuando cerramos nuestros ojos, en un acto de fe, nos acercamos a ti. Disponemos nuestro corazón para que tú toques nuestra vida, nuestro ser, para que tú suplas nuestra necesidad. Por eso hoy queremos alabarte y exaltar tu gran nombre, con todo nuestro corazón. Vamos a cantarle todo, con alegría. ¿Cómo olvidar lo que has hecho por mí? Que sin merecer me has amado. Hoy sé cómo negarte todo si no te has negado. Hoy mi vida sumo prenda para ti. Bendice alma mía al Señor, bendiga de ser su santo nombre. Bendice alma mía, todos los días me alejaré tu amor. Bendice alma mía, todos los días me alejaré tu amor. Si solo volvemos cada día Cómo olvidar lo que has hecho por mí Que sin merecer me has amado Cómo negarte todo si no te ha negado Hoy mi vida es una ofrenda para ti Bendice andamía al Señor Bendice y dame ser su santo nombre Bendice andamía todos los días Me alegraré en tu amor Me alegraré en tu amor En tu amor sin condición Yo quiero entregarte el corazón A ti y a tus ojos Dice alma mía al Señor Bendiga mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Diga mi ser Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía todos los días Bendice alma mía al Señor ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo porque no le expresas a Dios tu necesidad pero tu necesidad de él la palabra de Dios dice anhela mi alma quizás muchas de las cosas que hoy experimentas soledad tristeza no son otra cosa sino la manifestación de ese anhelo profundo que no has tomado la decisión de que él tome el control de tu vida cierra tus ojos y dile hoy Señor hoy entiendo que muchas de mis ansiedades mis preocupaciones es porque mi alma te anhela es porque no he suplido mi necesidad de ti ese amor eterno que eres tú Señor por eso hoy quiero acercarme a tu presencia y consagrarme por completo a ti desde el principio y de todas las formas has cautivado todo mi interior y es tan cierto lo que has hecho en mi corazón todo mi vida hoy tiene sentido solo una ruta solo un camino mi esperanza tú has vuelto en medio del dolor como un álbum perdido como un álbum perdido como brújula sin norte sin ti te consagro hoy mi vida pues tú eres mi motivo de vivir tú eres mi vida mi tiempo mis anhelos todo lo que soy pertenecerá tú eres mi amor 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 tú Solo una ruta, solo un camino Mi esperanza tú has vuelto en medio del dolor Como un náufrago perdido Como brújula sin norte Sin ti Yo te consagro en mi vida Pues tú eres mi motivo de vivir Tú eres mi vida Mi tiempo, mis anillos Todo lo que soy Pertenece a ti Tú eres mi vida Mi tiempo, mis anillos Con todo mi ser Hoy me consagro a ti Todo es por ti Bienaventurados los que habitan en tu casa Por ti Porque perpetuamente en tu lado La alabanza es reconocer lo que Dios ha hecho Dile Señor, yo quiero permanentemente alabarte Porque permanentemente quiero ver tu gloria Hoy anhelo, Señor, a habitar en tu casa Y entregarme por completo a ti Como un náufrago perdido Como brújula sin norte Sin ti Te consagro hoy mi vida Pues tú eres mi motivo De vivir Cántale a él Tú eres mi vida Mi tiempo, mis anillos Todo lo que soy Hoy pertenece a ti Tú eres mi vida Mi tiempo, mis anillos Con todo mi ser Hoy me consagro a ti Todo es por ti Absolutamente todo, Señor Todo es por ti Díselo una última vez Con toda tu corazón Todo es por ti Porque todo es por ti, Señor Te damos gracias Ahora Padre toma el control de este tiempo En el nombre de Jesucristo Amén Bueno, luego de este tiempo de alabanza Donde hemos presentado nuestra vida Vamos a dejar que Dios siga ministrando A lo profundo de nuestro corazón Qué maravilloso es alabar a Dios Porque sabemos que cuando un pueblo alaba a Dios Suceden cosas y cosas maravillosas Mujeres, ya saben que el jueves pasado Iniciamos la serie Aprender de Nuevo Y tiene varios capítulos Por eso hoy vamos a ver el segundo Pero antes de continuar Quiero contarles que nos encantaría Que nos envíen sus aprendizajes Y sus testimonios Seguramente con su experiencia Muchas serán edificadas Recuerden que una de las maneras De agradecer a Dios Por lo que hace en nuestras vidas Es contarlo a los demás Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil Se graban con su celular Y envían su testimonio Al siguiente correo Al que está aquí en pantalla damas Arroba soyict Punto org Como esta es nuestra segunda reunión Del mes de junio Nos acercamos a la celebración Del Día del Padre Tendremos un especial Por nuestro canal de YouTube Soyincete El próximo domingo 20 de junio A las 10 de la mañana Vamos a honrarles Y la mejor manera Es viendo en familia Este programa Mujeres Espero tengan papel y lápiz Para que se agende Con todas las actividades Que tenemos Como saben Somos una gran familia Y como uno solo La idea es que hagamos Las actividades juntos Desde todos los rincones Del mundo Por eso tengamos en cuenta Que se reactivaron Los congresos especializados Durante todo el 2021 No se hacen de manera presencial En nuestro centro De convenciones El Redel Sino que su metodología Es virtual Pero igual de especial Estos son los correspondientes Al mes de julio Y agosto Del 2 al 4 Y del 9 al 11 de julio Los jóvenes del MJC Tendrán su congreso virtual Del 16 al 18 Y del 23 al 25 de julio Congreso virtual de parejas Del 30 de julio Al 1 de agosto Tendremos un congreso Que nos encanta a todos El congreso de la oración No nos lo podemos perder Separemos desde ya El tiempo El dinero Bueno, todo Que seamos las primeras En asistir También está el congreso De caballeros Del 5 al 8 de agosto Y nuestro próximo congreso Y nuestro próximo congreso de damas Del 13 al 15 Y del 20 al 22 de agosto También tenemos el congreso También tenemos el congreso Pablo Del 27 al 29 de agosto El congreso de involucrados PEC Del 3 al 5 Y del 10 al 12 de septiembre También tenemos el congreso Involucrados Alfa y Omega Para todos los universitarios Del 17 al 19 Y del 24 al 26 de septiembre Si necesitan ver en detalle Estas fechas de congreso Del segundo semestre del año Pueden ingresar www.soyct.org Mujeres Si estos programas Han sido útiles Para nuestra vida Te invito a que le des click Al botón con la manito Hacia arriba Dale me gusta Si aún no te has suscrito Al canal Pues te invito a que lo hagas Activa la campana Para que llegue a tu dispositivo Todas las notificaciones De nuestra parrilla de programación De este canal Soy ICT Tengamos en cuenta Nuestros programas De lunes a viernes Tenemos teoterapia y meditación A las 5 de la mañana Nuestro líder está tratando Una serie maravillosa Que se llama El corazón Abre los cielos A las 9 de la noche También una serie Súper especial Los martes Reunión para todas las parejas 7 de la noche Miércoles Reunión para profesionales Y empresarios 7 de la noche Los jueves Nuestro gran ministerio 3 de la tarde Y a las 7 de la noche Los jóvenes del MJC Los viernes A las 7 de la noche Reunión para todos los universitarios Alfa y Omega Sábados 10 de la mañana Nuestros niños Y la reunión Para toda Toda la familia Raíces 5 de la tarde Todos los domingos También tenemos un podcast Un audio semanal Que lo puedes encontrar En Spotify O SoundCloud Una píldora Maravillosa Espectacular Que el líder Nos ha venido compartiendo Hace varios años atrás También pueden ingresar A aprender de nuevo Con nuestra líder Saide Bienvenida líder Muy buenas tardes Bienvenidas a nuestro Tiempo especial De todos los jueves Para nosotras Las mujeres Sea la oportunidad Para que dispongamos Nuestro corazón Y así Recibir lo que Dios Tiene Para cada una De nosotras No cae la menor duda Que cuando disponemos Nuestro corazón Siempre encontraremos Respuestas En la presencia De Dios El día de hoy Seguiremos con la segunda Parte del tema A aprender de nuevo Recordemos la vida De Neemías Quien fue un líder Social y político Muy importante En una época Donde Jerusalén Estaba destruida Como consecuencia El ataque recibido Por los enemigos De Israel Este ataque Fue tan impresionante Que sumergió A toda una sociedad En crisis No solo económico Sino también social Por otro lado Tenemos a Esdras Un sacerdote Que le servía Al pueblo Pero que también Se preocupaba Por las necesidades Espirituales De la gente Neemías Y Edras Fueron contemporáneos Y ambos Escribieron Acerca de la reconstrucción De Jerusalén Que ocurrió Unos 70 años Después Que fue destruida Por los babilonios Bajo el mandato De Naucodonosor Neemías Escribió Acerca de la reconstrucción De los muros De Jerusalén Antes de pedir Permiso al rey Para construir Los muros De Jerusalén Neemías Oró Y Dios Le concedió Su petición Cuando Neemías Estaba saliendo De Babilonia Se encontró Con algunos Hombres árabes Que se burlaron De él Por lo que Él iba a hacer Y quienes Fueron opositores De forma permanente Obstaculizando La reconstrucción De la ciudad Todo esto A través del temor Y la intimidación En Neemías Para tener claro Al momento Al momento de emprender Algo nuevo En nuestra vida Es que Dios Siempre Está de nuestro lado Que Dios Esté ahí De nuestro lado Porque él va a estar Mientras hagamos Su voluntad Y mientras eso Que emprendamos De nuevo Esté de acuerdo A sus planes Y a sus propósitos A veces Nos detenemos O nos estancamos Porque creemos Que estamos solas O tenemos miedo Al fracaso Pero Dios Nos deja claro Que él Nos prosperará Y nosotros Sus siervos Nos levantaremos Dice su palabra En muchas oportunidades Creemos Que el hecho De solo creer en Dios Hace Que él siempre Esté de nuestro lado La palabra de Dios Nos habla De una acción Y eso implica Levantarnos Y acá podríamos Preguntarnos No solamente Es que yo creo Y ya No Tiene que haber Una acción Y nos tenemos Que levantar Preguntémonos De qué Aquí la respuesta Es levantarnos Del miedo Nos tenemos que levantar Del conformismo De las herencias De maldiciones Generacionales Que hemos venido Arrastrando Por décadas De la frustración De la depresión De la desilusión De la traición De la decepción Entre muchas Otras cosas Nehemias continuó En su afán De reconstruir Jerusalén Y Dios proveyó Todos los obreros Necesarios Y la construcción Comenzó Sin embargo Tuvieron muchos enemigos Aquellos que deseaban Detener la reconstrucción Aquellos que Como decía el mismo Nehemias No tenían Parte Ni derecho Ni memoria De Jerusalén En pocas palabras Aquellos que eran Ajenos A la situación Y que por el contrario En nada les beneficiaba La reconstrucción Porque se favorecían De las desgracias De Israel Mujeres De igual manera Como pasó En este relato Hay personas Que se quieren beneficiar De nuestras dificultades De nuestras crisis De nuestras pruebas Esas pruebas Que estamos viviendo Y que harán Todo Para que nuestras vidas Nunca Ni ustedes Ni yo Nos levantemos Hay mucha gente Seguramente nos puede parecer Uy no líder No esto es terrible Como así Claro que si Hay mucha gente Que se pone feliz Y que le interesa Que ustedes y yo Nunca nos levantemos Preguntémonos ¿Cuáles son Nuestros enemigos? Para responder A esta pregunta Debemos decir Que en muchas oportunidades Nuestros enemigos Son externos Pero muy evidentes Es decir Una persona Que se ha declarado Nuestra enemiga Puede ser una enfermedad Una persona Que quiere destruir Nuestro matrimonio Un compañero O una compañera De trabajo Que sea Nuestro lugar de trabajo Una persona Que anhela El hogar Que nosotros tenemos Una persona Que está llevando A tomar decisiones Equivocadas A nuestros hijos Muchos pueden ser Nuestros enemigos Tantas circunstancias Que pueden ser Aquellos cantos De sirena En nuestra vida En nuestro matrimonio Y en la vida De nuestros hijos Son nuestros enemigos Pero también tenemos Enemigos internos Aquellas cosas Que están dentro De nosotras Y nos impiden avanzar El miedo La frustración Las herencias De maldición Generacionales El deseo De no seguir adelante La crítica El dolor Del pasado La falta de perdón Los pecados ocultos La depresión Tantos sentimientos negativos Que también Nos están impidiendo Pero que también De manera egoísta No queremos renunciar A esa antigua manera De vivir A ese viejo hombre Pero en medio de eso Dios intervino Como lo había hecho Con Moisés Siguiendo con el pasaje bíblico Y veamos lo que nos dice Etzo 14 14 Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos En Neemías 4.20 Se registra lo siguiente El lugar donde oyeres El sonido de la trompeta Reunidos allí con nosotros Nuestro Dios peleará con nosotros En ambos pasajes Podemos evidenciar Que Dios haría la obra Y sin duda Él hará Cuando nosotros Hagamos de acuerdo Su voluntad Él también hará la obra En ustedes Y en mí Así como este relato bíblico Cuando ustedes y yo Tomemos la decisión De ser mujeres de obediencia Dios nos bendecirá Si tomamos la decisión De tener fe Y seguir adelante Creyendo que Será Dios el único Quien causará Nuestro camino Y nuestra vida Esta era la voluntad de Dios Para sacar al pueblo De la esclavitud Y llevarlo de vuelta A su tierra Podemos aprender Valiosas enseñanzas A través de la vida De enemías Como la importancia De restablecer Y mantener Comunión con Dios Cuando el pueblo Volvió A reconstruir la ciudad El primer punto A tratar Era asegurarse Que habían entendido La ley de Moisés Es decir La palabra de Dios Entonces Edras En calidad de sacerdote Dedicó muchas horas A leer la ley Delante de la congregación Asegurándose Que entendieran Lo que Dios deseaba Para ellos Era muy curioso Que el gran cambio No empezara Quizás con reformas Que cambiaran La infraestructura física De la ciudad O cambios Que le dieran Un giro a la economía El primer paso Era cambiar El corazón Porque de nada Servía Cambiar las estructuras O hacer nuevas leyes Mientras el corazón Fuera el mismo Y es lo que nos pasa Hoy en día De nada sirve Que expidamos Nuevas y nuevas leyes Si no cambiamos Nuestro corazón Y el corazón Y el corazón Solo Lo puede cambiar Cuando Dios Este con nosotros Y tomemos la decisión Y cuando los israelitas Tuvieron un encuentro Con el Dios verdadero Era lo único Que también ellos Podrían haber cambiado Su corazón En ese momento Que estamos hablando Ellos necesitaban Tener un encuentro Con Dios Para que su corazón Mudara y cambiara Y veamos lo que nos dice Enemías 8-18 Y leyó Edras En el libro De la ley De Dios Cada día Desde el primer día Hasta el último E hicieron la fiesta Solemne Por siete días Y el octavo día Fue de Solemne Asamblea Según el rito Nemías Lo hemos estudiado En varios programas Anteriores Pero con esto presente Podemos resaltar Que él nos enseña Algo muy Muy importante Lo primero que tenemos Que hacer es orar Al padre Porque Dios nos enseña La gracia La gracia Es una palabra Que significa Es como un conjunto De cualidades Por las cuales Las personas O las cosas Que las poseen Resultan agradables Ante los demás Es la elegancia Es la armonía Es la desenvoltura De los movimientos De una persona Es decir Que Dios Como nuestro padre Nos ama por gracia Todas aquellas cosas Que él como un buen padre Puede ver en nosotros Es por su gracia Por aquella gracia Que nos habla Nuestro padre Es por las oportunidades Que Dios nos da Y muchas veces Las oportunidades Están enfrente De nosotras Y son mayores A lo que nosotros Podemos ver humanamente Pero nuestro problema Es que no hemos soltado El antiguo hombre La manera de vivir Pasada No hemos soltado El Egipto No hemos soltado Las ataduras Las herencias De maldición Generacionales Los pecados Encubiertos Los sentimientos Negativos Entre otros Dios quiere Que tengamos las manos Y los brazos abiertos Para todo lo que Él quiere Darnos y bendecir Necesitamos dejar ir Todo lo que me detiene Todo lo que me estanca Para ver las bendiciones De Dios En mi vida Imaginémonos Todos los días Que ustedes y yo Le digamos a Dios Perdóname Señor Hay acciones Que en mí No te agradan Señor Me presento Delante de ti Como un sacrificio vivo Señor Que parte de mí Necesita morir Que acciones de mí Necesitan morir Que pecado oculto Me asedia Que necesitas salir De mi vida Cada una de nosotras Debemos hacer Una oración personal O sea La invitación En esta tarde Es a que cada una Busquemos a Dios Para que podamos Encausar nuestras vidas Y así Aprender de nuevo En las manos del Maestro Por excelencia Mujeres La invitación En esta tarde Es a despojarnos De toda carga Que nos asedia Que nos limita Que nos perturba Que nos impide avanzar Hacia la anhelada Fe de los milagros Para correr la carrera Que Dios tiene Delante de nosotras Por algo La palabra de Dios Nos dice En el Salmo 119-32 Porque el camino De tus mandamientos Correré Cuando ensanches Mi corazón Aquí en este pasaje Bíblico La palabra de Dios Nos amplía Lo que estamos tratando De entender En este primer punto Por el camino De tus mandamientos Correré Figurativamente La palabra de Dios Nos dice Que correremos Es decir Que debemos tomar Acción rápidamente Con libertad Sin miedo alguno Siguiendo El pasaje bíblico Nos dice Que solamente Podemos correr Por el camino De los mandamientos De Dios Cuando ensanches Mi corazón Aquí nos hace referencia A la necesidad De ensanchar El corazón Es decir Que nuestro corazón Debe ser libre Del pasado De las ataduras De las herencias De maldición Generacionales De los pecados Encubiertos De los sentimientos Negativos Entre otros Y otra de las enseñanzas Que podemos resaltar En la vida de Neemías Es La importancia De la fidelidad Y la perseverancia Neemías Se presenta Como un testimonio De fidelidad Y perseverancia La palabra Fidelidad Significa Que hace referencia A alguien Que es fiel Constante Alguien que es comprometido Frente a los sentimientos A las ideas O obligaciones Que asuma La palabra Perseverancia Significa Firmeza Y constancia En la manera De ser Y de obrar Con la vida De Neemías Debemos aprender La importancia De ser mujeres De obediencia Que desarrollen La fidelidad Y la perseverancia La fidelidad Y la perseverancia Son dos elementos Importantes Para ver la gloria De Dios En nuestra vida Fidelidad Y perseverancia Siempre debemos Estar dispuestas A aprender de nuevo En las manos Del maestro Por excelencia Neemías Neemías vivía Lejos De su hogar Sin embargo Nunca abandonó La esperanza Que algún día Iba a regresar Por el contrario Muchas de nosotras Ante cualquier situación Adversa Nos distanciamos De Dios Y fácilmente Dejamos los principios O quizás Por los problemas Que hoy podemos Estar viviendo Fácilmente Decaemos En nuestra fe Entonces El corazón Se llena de dolor Y perdemos La fidelidad Y la perseverancia Lo que nos lleva A tomar decisiones Equivocadas Alocadas Vendiendo los principios Y dejamos De perseverar En todo aquello Que hemos aprendido En las manos de Dios Lo que trae Como consecuencia Que nos olvidemos De la palabra De Dios Y tomemos decisiones Equivocadas Como aquellas mujeres Que nunca han tenido Un encuentro personal Con Dios El caso de Saúl En la Biblia Es muy evidente Que en un momento De crisis Tomó la decisión De desobedecer A Dios Cuando dejamos De lado La fidelidad Y la perseverancia Nos sucede Tres cosas Que el profeta Samuel Le dijo a Saúl Veamos Primera de Samuel 13, 13 Entonces Samuel dijo a Saúl Locamente has hecho No guardaste El mandamiento De Jehová Tu Dios Que él te Había ordenado Pues ahora Jehová Hubiera confirmado Tu reino Sobre Israel Para siempre En este pasaje Bíblico Podemos evidenciar Tres consecuencias De no ser fieles Y perseverantes A la palabra de Dios Que es Procedemos Locamente Hay muchas decisiones Que tomamos De manera impulsiva Sin medir las consecuencias Y que terminan siendo Como dice la palabra de Dios Una locura Preguntémonos ¿Cuántas locuras Hemos hecho Dominadas por la falta De fidelidad Y perseverancia? Para responder Esta pregunta Debemos de reconocer Que seguramente Son muchas las decisiones Que hemos tomado Alejadas de Dios Decisiones que Nos han implicado Graves consecuencias En nuestras vidas Las cuales nos han llevado A cargar con las consecuencias De ellas Por meses Por años Y hasta por décadas Porque las consecuencias No se hacen esperar Y otra de las consecuencias Al desobedecer A Dios Y al no ser fieles Y perseverantes Es Que no guardamos El mandamiento Cuando no guardamos El mandato dado Por nuestro Padre Dejamos de lado La instrucción de Dios Para nuestra vida Y tomamos decisiones Equivocadas Alocadas E incoherentes Con nuestra fe El tercer punto De no ser fieles Y perseverantes a Dios Es que perdemos Lo que era Para nosotras Dios quiere Que el reino de Saúl Fuera para siempre Dios quería eso Obviamente Dios quería Que Saúl reinara Para siempre Pero Saúl Decidió perderlo Todo De la misma manera Que Saúl Debemos de preguntarnos Cuántas bendiciones Hemos perdido Por desobedecer a Dios Quizás son muchas Las bendiciones Que hemos perdido Por desobedecer a Dios Son muchas las cosas Que estaban En nuestras manos Y que hoy ya no tenemos Porque decidimos perderlas Por tomar decisiones Locamente Por el contrario Siguiendo con la historia De Neemías Podemos resaltar Que Neemías pasó La mayoría de su vida En exilio En una tierra pagana Aún así Nunca vaciló en su fe Nunca vaciló En su fidelidad Y en su perseverancia Increíble ¿Verdad? Porque su confianza Estaba en el Dios De Abraham En el Dios De Isaac Y en el Dios De Jacob Neemías era Un guerrero De oración De ayuno Neemías ponía Todo Delante de Dios En oración Intercediendo A favor de su pueblo Y fue recompensado Por su fidelidad Y perseverancia Neemías se preocupó Tanto por el pueblo Que nunca abandonó La esperanza De su restauración Neemías tenía Neemías tenía La fe No solo En su patria Sino en el Dios Que llamó Por primera vez A su senta y pesado Y ese era El éxito De Neemías Siempre puso A Dios Por delante Y en primer lugar Es decir Neemías tenía La fe En el Dios De Abraham A quien llamó De la misma tierra E hizo pacto Con él Un pacto Que Neemías creía Que permanecería Para siempre Y así Tomó la decisión De creerlo Mujeres Cuando le decimos A nuestro padre Haz algo nuevo En mí Pero de la misma manera Que yo siempre Lo he hecho Pero en estas condiciones Quiero decirles No estamos Haciendo Absolutamente nada Porque no estamos Dando oportunidad Para aprender de nuevo Nos estamos Por el contrario Negando la oportunidad De aprender de nuevo Por eso como tercer punto A resaltar En la vida de Neemías Vemos Que es necesario Presentar nuestras vidas Como sacrificio vivo Veamos lo que nos dice El apóstol Pablo En Romanos 12 1 Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo agradable A Dios Que es vuestro culto racional En este pasaje bíblico La palabra de Dios Nos dice Os ruego Por las misericordias Misericordias de Dios Y veamos Que significa la palabra Misericordia Es la virtud Que implica el ánimo A compadecerse De los sufrimientos Y de las miserias ajenas Es la inclinación A sentir compasión Por los que sufren Y ofrecerles ayuda La misericordia de Dios Es que fuimos adoptados Seguimos con el ánimo El sufrimiento de orfandad Y de las misericordias de orfandad Y de las misericordias de orfandad Y de las misericordias de orfandad La Biblia dice Y de las misericordias de orfandad El problema Andar en el espíritu No es tener una vida mística Religiosa Y menos legalista Andar en el espíritu Es reconocer Y decir Yo someto mi vida Todos los días Solamente a Dios Como lo hemos estado compartiendo En medio de estos programas Debemos presentar Debemos presentar nuestras vidas Como sacrificio vivo Delante de Dios Por otro lado Debemos entender Que nuestra carne Tiene deseos Y debemos Concentrarnos Que esos deseos De la carne No son del espíritu Que debemos saber Que solamente Dios Es la respuesta A nuestra necesidad Nuestros deseos En la carne Se evidencian Cuando tenemos El mismo amor Al dinero Cuando tenemos El mismo amor A la posición social Laboral Académica Ministerial Entre otras Cuando tenemos El mismo orgullo La misma soberbia La misma altivez Cuando estamos tomando Decisiones egoístas Cuando tenemos El mismo corazón malicioso Cuando tenemos El mismo enojo La misma envidia Codicia El mismo resentimiento Ahí está nuestra carne Tenemos las mismas posturas Para no recibir Lo que viene de Dios Nos quedamos En nuestros argumentos Egoístas Hay muchos hábitos Que están ligados A nuestra carne Y por eso No podemos Recibir Ni escuchar Lo que Dios Quiere para nosotros Ni podemos Ver las promesas De Dios Debemos empezar De nuevo Como mujeres De obediencia Nosotras No necesitamos La tarde Porque tenemos El Espíritu Santo Debemos obedecer A Dios Y dejarle A Él Las consecuencias Las consecuencias De nuestras acciones Nunca se hacen esperar Porque nadie se escapa Las consecuencias De nuestras decisiones Alocadas La misericordia De Dios Es la única Que transforma Y cambia De adentro Hacia afuera Dios quiere enseñarnos De nuevo Dios quiere una nueva criatura Dios nos permite vivir Una nueva manera Para tomar decisiones Sabiamente Cristo dijo Que no quería sacrificios De animales Él quiere su vida Y la mía Cristo quiere Hoy En esta tarde Que nos presentemos Delante de Él Para aprender de nuevo En manos Del Maestro Por excelencia Y preguntémonos ¿Por qué nos resistimos A aprender de nuevo? Nos resistimos A aprender de nuevo Porque no buscamos A Dios De todo corazón Porque nos quedamos En nuestros argumentos Egoístas Y no dejamos Que Dios cambie Nuestra manera de pensar Porque no nos disponemos A todo lo que Dios quiere Enseñarnos Un ejemplo De esa resistencia Al cambio Es que a veces En la vida cristiana Las mujeres Caemos en el error De comparar una líder Con otra líder Cada líder O cada líder Liderazgo es propio Y particular Frente a otros liderazgos Con otras características Iguales Parecidas Diferentes O contrarias Olvidando que cada persona Es un mundo diferente Cada liderazgo Tiene características Diferentes Impregnadas Por la cultura Por la educación Por la formación académica Entre muchas otras cosas Pero por encima De todas estas circunstancias Se nos olvida Que lo que hace diferente Un liderazgo De otro Es la unción Del Espíritu Santo Y la manera Como Dios quiere usar Ese liderazgo De una manera particular En nuestra vida Para sanar Y restaurar En nosotras Quizás A muchas de ustedes Dentro de esta familia espiritual Les costó Reaprender Una nueva manera De liderazgo Entendiendo que Aprender de nuevo Se vuelve una tarea Fácil Pero desaprender Es una tarea titánica Es una tarea titánica Que cuesta mucho Y les llevó A algunas mujeres A comparar Un liderazgo Con otros Sin tener en cuenta Que cada liderazgo Lo hace diferente Como veíamos anteriormente La gracia de Dios La autoridad Y la unción Del Espíritu Santo Tal vez muchos De esos liderazgos Con los cuales Se comparan O se señalan Otro liderazgo Se vuelven Un gran referente En nuestras vidas Pero en realidad Esos liderazgos Ya no están aquí Ni siquiera en esta familia espiritual Por diferentes razones Entonces tenemos que tomar La decisión de fe Delante de Dios De librarnos De esos cuestionamientos De esos señalamientos De esos sentimientos negativos De esas críticas Que se quedan Para no avanzar Y retroceder Debemos tomar La decisión de fe De aprender de nuevo En las manos de Dios Y aprender A través del crecimiento espiritual Tenemos que entender Que aquellas personas Que cuestionan Y comparan Los liderazgos Con otros Lo hacen basadas En la antigua manera De pensar Y se resisten A la formación Y a la voluntad De Dios Porque desaprender Es muy difícil Pero aprender De ese nuevo liderazgo Quizás les puede costar Mucho A algunas mujeres Más que a otras Lo que debemos tener presente Es que cada liderazgo Viene a tratar áreas En nuestra vida Que quizás Los otros No lo hicieron Porque en eso Consiste El trato integral De Dios Para mi vida En eso consiste La teoterapia Eso es la teoterapia La que hemos predicado Por más De 58 años De historia En esta familia E igualmente Le sucede A todas aquellas mujeres Que hoy les sirven A Dios Tiempo completo Dentro de esta familia Y a todos los que Hacemos parte De esta familia espiritual Pero con esto Quiero que aprendan Que debemos entender Que cada liderazgo Hace parte De la autoridad De la voluntad Y de la soberanía De Dios Y cada liderazgo Viene con un aprendizaje Nuevo para nosotras A muchas mujeres Aún les cuesta Aceptarlo Porque todas Tenemos nuestra condición Humana Sin embargo Se resisten A aprender de nuevo Desconociendo Que ese aprendizaje Viene de la mano De Dios Ese aprendizaje nuevo A tratar esas áreas De nuestra vida La decisión es suya Y mía Si nos vamos a dejar Enseñar por Dios O nos resistimos A la voluntad De aprender de nuevo Mujeres Es necesario aprender de nuevo En las manos del maestro Por excelencia Siguiendo Con el mismo ejemplo De las botellas de agua Que hemos puesto En estos programas Ustedes y yo Somos las que tomamos La decisión De la manera Como vamos a cargar Esas botellas de agua En nuestra mano izquierda Con toda la fuerza Hasta que se desplomen En nuestras manos O la vamos a sostener Con la ayuda de Dios Dejando que él Lleve esas cargas La decisión Es suya Y mía Mujeres No es la carga Es la manera Como lo estoy cargando Es la manera Como nos aferramos Al pasado Y se nos dificulta Aprender de nuevo Personalmente He tenido que cargar Muchas botellas de mano En mi mano izquierda Pero solamente He podido sostenerlas Con la ayuda de Dios Porque de lo contrario Tanto esas botellas Como mi vida Se hubieran desplomado Y quizás Se hubiera perdido Por completo Cristo nos libró Y rompió las cadenas Del pecado Y de nuestro pasado Dándonos su paternidad Su amor Y su gracia Preguntémonos ¿Qué podemos aprender De nuevo Para que nuestra vida Sea diferente? Son muchas las cosas Que podemos aprender Cuando nos dejamos Formar por Dios Porque las bendiciones Para nuestra vida Vienen de parte de Dios Siempre serán Además mayores El problema es que Dios Quiere que soltemos Las cargas de nuestra vida Y una vez soltemos Las cargas que llevamos Por meses Años Décadas Y generaciones Dios cumplirá Sus planes Y sus propósitos En nosotras No podemos Imaginarnos Todo lo que Dios Quiere darnos Mujeres Si tenemos las manos Y los brazos abiertos Para Él Para que nuestro Padre Nos entregue Todas esas promesas Todas esas bendiciones Mujeres Imaginémonos Todo lo que podemos hacer Si dejamos ir El pasado Que nos perturba Si dejamos Que Dios nos dé Una nueva manera De pensar Si dejamos Ir nuestros argumentos Nuestras decisiones Egoístas Tomemos la decisión De fe De todos los días Decirle a Dios Perdóname Padre Hay cosas en mí Que no te agradan Presento mi vida Delante de ti Como un sacrificio vivo Y yo le diría Señor Que parte de Saidi Mora Necesita morir El día de hoy Que acción en mí Necesita morir El día de hoy Que acción pecaminosa Que me separa de ti Necesita morir Que pecado que me asedia Tengo que despojarme Para aprender de nuevo en ti Reconozco que eres Mi maestro por excelencia Para correr la carrera Que tienes para nosotros Pero Dios No funciona solamente así Dios quiere una decisión de fe Para aprender de nuevo En sus manos Ahora hacemos la promesa de Dios De nunca abandonarnos De siempre ayudarnos En todas nuestras necesidades Eso es lo que Pablo nos dice Mujeres Miremos todo lo que Dios Nos ha dado Soltemos el pasado Que nos ha dañado Que nos ha perturbado Dejemos ir Todo lo que nos separa De Dios Tenemos que tener la seguridad De ser elegidas por Dios La confianza de la gloria de Dios La confianza de no separarnos Del amor de Dios La confianza en la fidelidad Continua de Dios Y mi invitación en esta tarde Es a tomar la decisión De ser mujeres de obediencia A Dios Y dejarle a Dios Todas las consecuencias Entendiendo Que todas las mujeres Estamos llamadas A experimentar La anhelada fe De los milagros Y nuestra fe Está adherida A nuestro Adén Pero necesitamos Aprender de nuevo En manos Del Maestro Por excelencia Bueno Ahí donde se encuentra Mujer Vamos a darle Gracias a Dios Por este tiempo Y esa oportunidad Que nos da Padre de los cielos Hoy quiero darte Gracias a Dios Sí Señor Porque yo también Quiero aprender de nuevo Dígasle ahí a Dios Pero yo para aprender de nuevo Necesito tener comunión Contigo Señor Y aquí me presento Delante de Ti Señor Porque es necesario Presentar nuestras vidas Como sacrificio vivo Tú no quieres sacrificios De animales O de sangre Tú quieres nuestra obediencia Y ese es el único sacrificio Y hoy me presento Delante de Ti Señor Para decirte Yo soy ese sacrificio vivo Y hoy yo Señor Tomo la decisión de fe De ser una mujer De obediencia De encauzar mi vida De acuerdo a Tus planes Y a Tus propósitos De renunciar a mi Egipto De renunciar a esa Antigua manera de pensar A ese viejo hombre A todo lo que me separa de Ti Y de Tus bendiciones Padre de los cielos Porque yo quiero Encauzar mi vida De acuerdo a Tus planes Y a Tus propósitos Señor Yo quiero renunciar A esas decisiones egoístas A esas decisiones alocadas A mis argumentos Señor A tantas situaciones Señor Que han minado mi vida Pero que me han separado de Ti Padre de los cielos Solamente Tú puedes hacer un milagro Porque Tú eres el Dios De los imposibles Tú todo lo haces posible En Tus manos Y ahí dígale a Dios ¿Qué necesidad personal tienes? ¿Qué necesidad personal tienes Para Tu vida? Para la vida De Tu esposo En Tu matrimonio En la vida de cada uno De Tus hijos Y mencione el nombre De Sus hijos ¿Qué necesidad personal Tiene en su ministerio? En su trabajo? En su universidad? En su condición de soltera? Dígale a Dios Señor Yo quiero aprender de nuevo Porque yo entiendo Que el único sacrificio Señor Es mi obediencia Señor Tú me has llamado A ser una mujer de obediencia Y cuando soy una mujer De obediencia Todo Todo Señor Tú lo vas a suplir Y yo abrazo la promesa De que Tú nunca me vas a abandonar Abrazo la promesa Que soy hija Señor Y tomo la decisión En el nombre de Jesús De Nazaret De ser una mujer de obediencia Y de presentarme Como un sacrificio vivo Delante de Ti Señor Para que Tú rompas Toda cadena Toda herencia de maldición Toda atadura Señor Toda persecución Del enemigo Del diablo Señor Hacia mi vida Hacia mi familia Hacia la vida de mis hijos Señor Que rompas Todo argumento egoísta Toda decisión Alocada y egoísta Señor Rompe Rompe toda cadena Toda herencia Generacional de maldición Espíritu de Dios En nuestra vida En la vida De cada una de estas mujeres En mi vida En la vida De las familias Ahí representadas Y en toda esta familia Sacerdotal Desde las raíces Desde la cabeza Señor Hasta el más pequeño Espíritu de Dios Para que abramos Nuestro corazón Y nuestro entendimiento Señor Para aprender de nuevo En Tus manos Para aprender del maestro De excelencia Que eres Tú Señor Porque hoy tomo la decisión De todos los días Decirte Señor Que parte de mí Y diga su nombre Que parte de Saidi Mora Necesita morir Que parte necesita renunciar Que pecado oculto Ahí en mí Señor Que pecado Señor Que he pasado Ahí en mí Espíritu de Dios Que necesita Ser cubierto Con Tu sangre Para poder Señor Encontrar De cara a cara Contigo Para poder recibir Tus planes Tus propósitos Tus bendiciones Tus promesas Entreguele a Dios Y siempre Dígale a Dios Y repita conmigo Una oración En voz alta Señor Jesucristo Hoy te pido Que entres en mi corazón Y hagas de mí La mujer que Tú quieres Que yo sea Que tomes el control De mi vida Espíritu Santo de Dios Porque solamente Tú Puedes hacer de mí Una mujer nueva Y yo te lo pido Señor Que tomes el control De nuestras vidas Señor Que nos permitas Aprender de nuevo Porque aprender Solamente lo podemos hacer En Tus manos Señor Pero también Señor Que nos permitas Desaprender Aquellas cosas Que no van De acuerdo a Tus planes A Tus propósitos A Tu voluntad Señor a desaprender Entendiendo También Señor Que todos aquellos Que estamos En medio De esta familia espiritual Todos los liderazgos Han sido de bendición Independiente De las circunstancias Porque cada liderazgo Señor Viene fruto de Tu voluntad De Tu autoridad De Tu soberanía Señor Hoy yo reconozco Que quizás He señalado Tantos liderazgos Señor Pero hoy te pido perdón Señor Porque hoy entiendo Que eso es la teoterapia El trato integral De Dios para mi vida Señor Y a través de cada liderazgo Tú has venido tratando Mi vida Señor A través de cada liderazgo Señor Tú has venido haciendo En mí Y quizás yo me quedé En la crítica En la murmuración En la comparación De tantas personas Señor Pero hoy te pido perdón Y le pido perdón Si tienes que pedirle perdón A esa persona Pídale perdón Porque dígale ahí a Dios En el altar de su gracia Señor Hoy reconozco Que Tú A través de mis líderes De mis profetas Estás formando mi vida Señor Gracias Espíritu de Dios Porque yo sé que Tú Haces milagros Sobrenaturales en mi vida En mi matrimonio En la vida de mis hijos Señor Porque Tú Porque Tú vuelves en sí El diseño original De lo que Tú quieres De lo que Tú quieres De un ministerio Señor Para llevar la gran comisión Hasta lo último de la tierra Señor Porque esa familia Es purificada Es santificada Señor Desde la raíz Desde la cabeza Señor Hasta el más pequeño Y todo el pueblo Señor Será santificado Para ver Tu bendición Tu gloria Tu gracia Señor Sobre cada uno de nosotros Señor Gracias porque Tú Nos permites aprender de nuevo Y hoy hemos tomado La decisión de fe De aprender de Tus manos Señor Y yo les bendigo Con la bendición del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En Cristo Jesús Amén Bueno Mujeres Muy agradecida con Dios Por este tiempo Tan maravilloso que nos da Porque hemos tomado La decisión de fe De aprender de nuevo En manos Del Maestro Por excelencia Y nos vemos El próximo jueves Tres de la tarde En nuestro canal de Youtube Soy ICT Vamos a continuar Con nuestra tercera parte Del tema Aprender de nuevo Que Dios Les bendiga Muchas gracias líder Por este tema Tan edificante Tan oportuno Tan maravilloso Para nuestra vida Bueno mujeres Es necesario Tomar la decisión De fe De empezar de nuevo En manos De nuestro Maestro Por excelencia Mujeres Recuerden que Si tienen testimonios De esta temática Lo pueden enviar A damas Arroba Soy ICT Punto Org Lo estaremos mostrando En esta reunión Bueno Pendientes de toda Nuestra programación Para toda la familia Dios les bendiga Tres de la noche Tres de la noche Tres de la noche Gracias por ver el video.